El presidente municipal Gerardo Ubaldo Ochoa instruyó a la Dirección de Servicios Públicos Municipales a realizar el programa de rehabilitación y remozamiento a los diferentes panteones de nuestro municipio con el objetivo de que estén en óptimas condiciones para las celebraciones del Día de Muertos. Seguimos trabajando para el beneficio de nuestros ciudadanos. Con la instrucción del señor presidente Gerardo Ubaldo Ochoa nos damos la tarea del remozamiento y rehabilitación de todos los panteones con los que comentan el municipio, iniciando labores en el panteón de Bellavista. Hicimos la tarea de limpiar los accesos, por ahí hacer algunas rehabilitaciones en los caminos que estaban un poquito dañados, limpiar el área donde el acceso de los ciudadanos, que es por la parte del parque Amigos, posteriormente acá por el acceso que está por la carretera, así que la entrada a Bellavista. Posteriormente nos trasladamos al panteón del plan, nos damos la tarea de rehabilitar los baños, de rehabilitar un área donde se habilita como estacionamiento, así mismo todos los andadores y en general pues da una rehabilitación completa al panteón del plan. En el plan de Juárez también nos damos la tarea de limpiar lo que son los accesos, lo que es el rondador, las banquetas, todas las áreas verdes, por supuesto también el área de baños también se van rehabilitando. El presidente ha sido muy preciso en darnos la indicación para que todos los panteones tengan óptimas condiciones para recibir a todos los ciudadanos con motivo de la celebración del Día de Muertos, que es el día 2 de noviembre. Como te reitero, la indicación que tenemos de parte del señor presidente es contar con los panteones en las mejores condiciones para los ciudadanos. Si me gustaría soltar a la población que tenga por ahí algunas cosas o tumbas abiertas, pues que se dieran a la tarea de rehabilitarlas o de buscar la manera de que no representen un riesgo para la población, ya que sería la celebración del Día de Muertos, pues tenemos una afluencia muy importante de ciudadanos que visitan todos los panteones del municipio.